Con la llegada de la Cuarta Transformación, el desarrollo turístico y económico de Oaxaca sienta sus bases en la justicia social. El turismo es un motor económico que coadyuvará a cerrar las brechas de desigualdad social y llevará progreso y bienestar a las comunidades originarias. La marca turismo es muestra de la interculturalidad y grandeza de Oaxaca y rinde tributo a las calendas, los convites, las mayordomías, carnavales y velas. Los colores que incorpora representan la magia y alegría, el respeto a la identidad, a nuestro sistema comunitario de Tequio, Gozona y Guelaguetza, pero sobre todo refleja el profundo amor a nuestros pueblos originarios. Oaxaca, tierra orgullosa de sus raíces, es una composición de textiles, danza y gastronomía. La letra O fue intervenida integrando un maguey y la figura de nuestros tonas y nahuales que nos dan identidad. Oaxaca es reconocida como la segunda ciudad más bella del mundo. Alberga cálidas playas, paisajes maravillosos y experiencias gastronómicas inigualables que han merecido el reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad. Aquí converge la riqueza de un país entero. Oaxaca, tierra orgullosa de sus raíces, un pueblo transformando su historia. Gobierno del Estado de Oaxaca.